Este puente festivo del 10 al 13 de noviembre de 2023, la Secretaría de Movilidad tiene dispuestos 57 agentes en diferentes sitios de nuestro departamento, especialmente en el municipio de Calimadrien, donde se van a realizar los Juegos Nacionales y Deportivos Paranacionales, donde vamos a hacer la presencia ya, prestando la seguridad en las vías. Así mismo, en el norte del Valle, en el municipio de Obando, municipio de Bolívar, con regimiento de Bencauti, vamos a tener la presencia de reguladores y hacer un trabajo articulado con la VITRA en las vías nacionales. Les recomendamos a los conductores conducir con mucha precaución en esta temporada lluviosa, respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad, y algo muy importante para las personas que van a conducir largos trayectos, hacer pausas activas para evitar los microsueños.